hola amiguitos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como ya habrán visto en el título o en la miniatura hoy estaremos haciéndole un boxing a unos guaches o como se pronuncie de art station así que abrí esto porque aquí venía mi dirección pero no lo he sacado voy a reaccionar con ustedes ya lo sacamos y venía bien protegido vamos a quitar esto y aquí tenemos tres chicos yo había pedido unos guaches que estoy segura que son estos de abajo pero lo de arriba no sé qué es así que vamos a abrir primero lo de arriba y ya de adelanto le agradezco art station por lo que me haya mandado vamos a abrirlo a ver primero el más pequeñito qué bonito qué lindos qué lindos porque yo justo les dije que quería pedir unos hay muchas gracias y miren déjenme hago un acercamiento son pincelitos de jimmy y acertaron en el color me encanta amo mucho este color ahí están muy bonitos muchas gracias siguiente paquetito oigan yo queriendo abrir esto con cuidado y no más no porque es como tipo papel de china digo el negro está súper elegante pero nada más no logro despegarlo sin que se rompa algo así que sigamos y un cuadernito bueno una sketchbook que también es de milla de 300 gramos está excelente para hacer técnicas húmedas como es el guache la acuarela etcétera muchas gracias y ahora sí vamos con lo grandotote aquí nuevamente art station mx por si no los conocían aquí están sus redes sociales y también se las voy a dejar acá abajo en la descripción para que vayan a seguirlos seguramente los que ya me siguen en instagram ya habrán tenido de spoiler o miradas de esto así que si quieres spoilers vip de lo que va a salir en el canal sígueme en instagram y síguelos a ellos en sus redes sociales y aquí está el set que pedí está bien pesado ahorita que lo quise levantar dije ay diosito vamos a abrirlo deberían ver la cara del señor fantasmita trae un pequeño muestrario y trae un montón de colores vamos a destapar los uno por uno pero a ver hice un pequeño gran fail al voltearlos pero aquí están todos los colores que vienen lo particular de este set es que trae colores neón y colores perlados o sea vean este color está hermoso ahora sí vamos a abrirlos y a colocarlos en su lugar respectivo esperen ahorita que levanté la caja había esto hasta el final que son dos cartulinas ahora sí vamos a utilizar todo y doy otra vez gracias a art station por los detallitos y por el gran servicio 100% recomendados bueno amiguitos ya estoy por acá y lo que ustedes van a ver en unos segundos me tardé un montón haciendo lo que puede abrir cada uno de estos pequeños cuadritos chicos ese pegamento estaba bárbaro terminé con las manos súper sucias o sea para el vídeo me las estaba lavando cada rato para que se quiera todo decente y así se vio súper bonito sea esta escena que ustedes están viendo fueron fue una hora y media de grabación más o menos y así quedó la verdad se ven de una consistencia y son de una consistencia súper linda me gustaron un montón y bueno como eran muchos me agobie y necesidadaba a tomar inspiración de algún lugar así que saqué estas postales este estos art y estos sketch de una edición especial que yo tengo de un juego que se llama ori entonces quería hacer algo relacionado con eso les pregunté en la en instagram que que les hubiera gustado ver y entre los comentarios había uno de un paisaje así que pues me arriesgue con un tipo fondo el lápiz rojo que van a ver no se va a ver o sea me van a ver medio dibujando con él pero es que no quería marcar mucho estoy tan familiarizada con la acuarela que se marca o sea que es translúcida que se me olvidó el hecho de que los wash son pues de buen pigmento o sea que lo que ustedes pinten va a tener como que capas no sé si me explico la verdad soy bien mal explicando lo siento bueno lo que me refiero es que si ustedes pintan de un color oscuro después van a poder pintar de un color claro encima no tienen casi transparencia bueno aquí lo que yo quería era hacer un fondo con unas montañas de noche y un arbolito en primer plano con ori que ori es como que un espíritu del bosque entonces pues aquí estoy experimentando me gustó mucho la sensación fue bastante extraño para mí chicos la verdad nunca había probado los watch tenía muchas ganas de probarlo eso sí y cometí muchos errores en esta primera pintura porque tenemos dos pinturas en este vídeo y no tenía la menor idea de qué estaba haciendo porque no sabía exactamente cómo integrar bien los colores ya después me di cuenta que hay que hacer una capa base para trabajar sobre eso o bueno eso es lo que también bien vídeos y debía hacer también con este pero como me da un poco de miedo iniciar pues pues salió así y empecé a pintar por partes el papelito del sketchbook la verdad se siente súper bien no le tengo ningún pero y también los pinceles fueron súper útiles utilice casi todos los pinceles y solamente tuve que utilizar uno de mis pinceles ya en existencia porque necesitaba una punta más finita y como les digo que fue para mí una experiencia bastante relajante porque aunque no sabía bien qué estaba haciendo sabía que si algo pasaba y no me gustaba lo podía corregir por encima esto se parece mucho a pintar en una sola capa bueno pues es que es una sola capa no pero da una sensación de que puedes ir trabajando con manchones y si no te gusta algo puedes rehacer el área porque tiene este beneficio que pues se va a seguir viendo todo lo que tú trabajes encima de esto aquí ya estaba viendo yo como que no me quedaba exactamente como yo quería y no quería o sea tenía esa sensación de que si le metía colores muy oscuros se iba a ver raro pero pues dije ok es una escena oscura vamos a meterle un colorcito más oscuro para hacer rebordes y para hacer más obras y fui trabajando sobre eso la verdad una experiencia bastante única y me gusta mucho como les digo me relaje bastante mi parte favorita de esta ilustración fue ese árbol moradito con el tronco bueno algo que no les dije pero seguramente muchos ya lo intuyeron o muchos ya lo sabían estos wash son de la marca milla con su marca su submarca jimmy milla es una marca que trabaja con varios instrumentos de arte o sea su art supplies y lo sigo en instagram ahí para entender al medio de sus novedades y estos tres cositas pues lo que me mandaron todo es de esta misma marca así que lo recomiendo un montón y si ustedes quieren adquirir algo de esto les recomiendo ir a comprarlo con art station mx aparte publican un chorro de promociones y este set yo siento que es el mejorcito de ahorita es el más completo pero realmente pueden hacer maravillas con el set más pequeño que si no mal recuerdo es de 16 bueno ahí si los estalquean se darán cuenta que tienen bastantes cosas ya que estoy ya pues casi terminando realmente no le metí mucho más que unas ramitas y siento que le pude haber trabajado más pero para hacer la primera vez me fue bastante bien y se me rompió la hoja el despegar la cinta f por mí aquí decidí mantener la hoja en el blog y hacer algo más pequeño porque fui muy ambiciosa queriendo hacer algo tan grande entonces dije voy a hacer algo más pequeño y para esto voy a estar utilizando un pincel más grande que venía en el pack que me mandaron chicos es bien curioso como el watch reacciona con el agua porque se diluye y se le quita pues ese tipo de de capa que da porque si ven ahorita hay lugares donde si se ve muy oscuro y hay lugares donde se ve que aclareció pero eso es porque le puse agua les digo sigo experimentando seguí experimentando seguir experimentando a ver cómo salía esto aquí quería hacer como que una especie de escena pues con plantitas como de bosque pero no sé estaba les digo no tenía idea de qué hacer aquí la matita que iba a hacer al final me arrepentí la hice en otra forma y siento que iré trabajando así pues experimentando con la técnica y con los diferentes pinceles que tengo porque también depende del pincel que uses es el acabado que le vas a dar y antes de que se me olvide quiero mandar los saluditos especiales a los miembros del canal que son los fantasmitas a jonathan linares como fantasmita diamante me ayudan mucho apoyándome de esta manera siento muy bonito y también tengo los gracias activados después de mandar los saluditos ya estoy aquí haciendo un fantasmita porque no se me ocurría qué más hacer fíjense que en cámara no se logra ver tanto la diferencia de la segunda capa que puse que eran unas hojas pero me gustó mucho esa traslucidez que se le dio al fantasmita yo sé que no es una obra así como que muy complicada pero para hacer la primera vez siento que me fue bastante bien y bueno ya estamos aquí terminando y los voy a dejar con las imágenes finales de las dos ilustraciones y si en esta ocasión no se me rompió el papel no sé por qué se me rompió en el primero pero aquí lo saqué exactamente igual y no le pasó nada y bueno chicos les digo lo de siempre recuerden suscribirse darle like compartir y nos vemos en el siguiente vídeo los quiero mucho bye bye suscríbete